Has ofrecido, Jim, sobre ya la trayectoria y todo el recorrido que ha hecho por parte de las Antillas Menores y las Antillas Mayores también, la tormenta tropical Chantal. Así que, buenas tardes, Miguel. ¿Cuál es la posibilidad de que este fenómeno pueda incrementar o disminuir sus fuerzas ya una vez esté más próximo a la República Dominicana? Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Sí, como se señalaba, las posibilidades, aunque momentáneas, que puedan ocurrir sobre la intensificación de Chantal a un huracán, al menos categoría 1, están principalmente debido a que ya ha penetrado las aguas del Caribe Oriental y las aguas, en verdad, de la superficie del mar en el Caribe están muy elevadas, están por encima de lo que necesita un sistema para seguir desarrollándose. Están ahora mismo, actualmente, en unos 29 grados Celsius. Esto indica que Chantal, fíjense, que nosotros estamos considerando que Chantal es una tormenta un poco inusual por su movimiento de desplazamiento rápido. Es una sorpresa que se mantenga con una circulación cerrada, moviéndose tan rápido. Se está moviendo al oeste, noroeste, a unos 46 kilómetros por hora. Los vientos, hace un ratito, ya alcanzaron 100 kilómetros por hora. La situación de que es tan inusual, eso ha meritado a que el gobierno de los Estados Unidos esté enviando, ha enviado varias veces ya el avión Casaracán desde ayer, ha estado investigando el área. Repetimos, ya ha rebasado el arco de la Antilla Menores, está a su centro, en el área del Mar Caribe. En su centro también hay que destacar que está un poco fuera de la actividad de nubes, por lo que hay que tener pendiente que cuando nosotros estemos hablando de la trayectoria probable, es muy probable que en algunos lugares no tengamos rápidamente la actividad de lluvias y los vientos, sino que primero veamos la parte delantera, que es el centro. Toda esta situación ha obligado a la Oficina Nacional de Meteorología, y es bueno que conozcan este tipo de manejo de alertas y avisos, que puede traer un poco de confusión. Lo más importante es que nosotros ya desde hace pocas horas, hemos emitido un aviso de condiciones de tormenta tropical para todo el perímetro costero. Hay que concentrarse también en que las zonas de alto riesgo a inundaciones, que puedan ser ocasionadas por inundaciones, crecimiento de ríos, arroyo y cañadas, en los puntos de más riego, reitero, pueden también recibir esta lluvia y originarse algunos problemas. En vista también de que nosotros tenemos la posibilidad de que se nos convierta en huracán antes de aproximarse al territorio dominicano, eso ha obligado a que entonces tengamos un alerta especial para condiciones posibles de huracán. Esto no quiere decir que va a sentirse totalmente huracán, pero sí puede haber algunos vientos momentáneos, hasta la intensidad de huracán, si se forma. Entonces, nosotros hemos colocado un alerta de condiciones posibles de huracán desde la península de Barahona hacia el este, hasta Cabo Engaño, y Cabo Engaño luego hasta la península de Samaná. Otra cosa que estamos esperando, según la trayectoria y su velocidad de desplazamiento, es que la tormenta tropical Chantal, o tal vez quizá un huracán, se coloque en la primera hora de la mañana aproximadamente a entre 75 y unos 150 kilómetros al sur de la isla Saona, que es el punto más este que tenemos. Actualmente se está ubicando a unos 540 kilómetros al sureste de San Juan, Puerto Rico, y a unos 770 kilómetros al sureste de la isla Saona. Eso es en la actualidad lo que tenemos. Ustedes fijan la imagen del satélite, la interacción con las islas menores le está provocando ahora mismo una desorganización, pero lo que debemos estar siempre también muy atentos, reitero, es a las lluvias asociadas. En la estructura del sistema en sí, hay nubes lluvias que están generándose cerca de entre 75 a 150 milímetros, que pueden ser hasta de 200 milímetros en puntos aliados donde las nubes están más desarrolladas. Cuando llegue el sistema, pues eso valora, quién sabe, si podemos ver los mayores, principalmente a lo largo del litoral sur, algunos puntos de la zona oriental. Ustedes recuerdan que la interacción con la zona de montaña también y la topografía nuestra propia puede incrementar un poco los valores. Por eso es que ya el Centro de Operación de Emergencia de ayer, los organismos de protección civil, en coordinación con la Oficina Nacional de Meteorología, pues ha estado ya coordinando acciones para evitar mayores problemas en la República Dominicana. Miguel, atendiendo a la trayectoria del fenómeno, evidentemente su centro estará dando también muy al centro de la isla de Santo Domingo. Pero ¿hasta dónde se estarán expandiendo esas ráfagas de viento de este fenómeno? O sea, ¿cuáles partes del país, aunque no pase su centro, pudieran estar sintiendo los efectos asociados? Bueno, la extensión de los vientos en estos momentos de sus centros se tienen a unos 150 kilómetros, especialmente al norte, al noreste y al este del centro. Si tenemos, ubicamos el centro en un futuro, un poco en el centro del país, pues entonces la zona oriental del país, los poblados como San Pedro de Macorí, La Romana, Villa Altagracia, Bonao, extendiéndose de radio, podríamos tener esos vientos de huracanes. Ahora, otra cosa es muchas veces que las ráfagas de vientos pueden en ocasiones superar estos valores, pero son ráfagas que son muy momentáneas. Cómo no. Miguel, antes de continuar conversando con usted, vamos a ver unas gráficas sobre las provincias que ha puesto en alerta el centro de operaciones de emergencia. Hay 10 provincias del país que están en alerta roja, y estaremos viendo la diapositiva. En alerta roja están las provincias La Altagracia, el Distrito Nacional, así como San Cristóbal, Santo Domingo, Peravia, San Pedro de Macorís, La Romana, Asua, Barahona y Pedernales. Prácticamente toda la zona surlostera del país son las provincias que están en alerta roja. Mientras que en alerta amarilla, permanecen las provincias Duarte, de manera especial la zona del Bajo Yuna, así como La Vega, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, El Ceibo, Atomayor, Monteplata, Samaná, Bauruco, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, Independencia y Monseñor Noel. En alerta verde permanecen las provincias Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago de los Caballeros, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Elías Piña y Montecristi. Las que están un poco más hacia el norte, hacia el atlántico del país, están actualmente en un nivel de alerta menor, contrario a todo lo que estaría pasando con la zona sur del país. La gente quiere saber cuándo se sienten los primeros efectos o cuándo se van a sentir los primeros efectos de este fenómeno y de qué manera se van a estar sintiendo, Miguel. Bueno, nosotros, de acuerdo a lo que decíamos hace un momentito, si el centro lo vamos a tener en la primera zona de la mañana, posiblemente entre 75 a 150 kilómetros al sur de la sabona, pues entonces en la primera zona de la mañana, gradualmente nosotros vamos a comenzar a sentir ya algo de nubosidad, algunas lluvias asociadas y ya vientos un poquito fuertes ya en la parte oriental que se irán extendiendo hacia los poblados que tenemos en principal, que son los más vulnerables, como tenemos el sur, tenemos, como está diciendo el centro de operaciones de Melencia. Si ustedes se fijan, el noreste está en alerta amarilla. Esto significa que principalmente hay que tener mucho cuidado con la lluvia. Venimos de un mes de junio muy húmedo, donde las desviaciones, con respecto a la normal, superaron las normales y si se adiciona lluvia a esta lluvia que trae el chandal, pues ahí está el problema de las inundaciones. Entonces, nosotros, reitero, a partir de las primeras horas de la mañana, de mañana miércoles, pues algunas condiciones ya propias de la tormenta podremos ir asentiendo gradualmente en el territorio dominicano. Más temprano, el director del centro de operaciones de emergencia, cuando daba la información de las provincias que permanecen en alerta, también estaba ordenando que se realicen las evacuaciones preventivas en estas partes del país que están en alerta roja. Así que escuchemos las recomendaciones que hizo el centro de operaciones de emergencia a estas zonas en alerta. Los planes de contingencia de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos, Defensa Civil, La Cruz Roja, Salud, Obras Públicas, todas las instituciones que fueron parte del centro de operaciones de emergencia, AMEM, PoliTUR, el Plan Social de la Presidencia, los comandadores económicos se encuentran activados. El centro de operaciones de emergencia y de conformidad con lo que establece el manual de funcionamiento de organización desde este momento instruye a los organismos de protección civil a hacer evacuaciones preventivas en las provincias bajo alerta roja y amarilla. De conformidad vuelvo y repito con lo que establece la ley 147-02 sobre ejecución de riesgo. Es importante que en esas comunidades los cuerpos de socorro sepan que tienen que iniciar esas evacuaciones preventivas. El centro de operaciones de emergencia mantiene aproximadamente unos 3.000 200 albergues que estarán recibiendo a personas con una capacidad para resguardar más de 900.000 personas son los que están preparados. Esta gráfica que estamos viviendo Miguel, ahora, ¿qué indica? Todos los modelos dicen que la República Dominicana va a ser impactada. ¿Hay diferencias entre los distintos organismos que le dan seguimiento al fenómeno que sean de importancia o todo indica que el país va a ser impactado? Bueno, el gráfico que ustedes ven en la imagen es un gráfico del cono de probabilidad de impacto. Todo ese cono abarca las posibles trayectorias que puede tener el sistema. En el centro está lo que se llama la trayectoria más probable, pero dentro de ese arco, de ese cono, pueden producirse deviaciones, fluctuaciones. Entonces, el organismo que generalmente coordina acciones con los servicios meteorológicos de la región es el National Hurricane Center de Miami. Esa gráfica es del procedimiento. Ahora bien, hay unos 10, 12 modelos probables que se corren en distintas universidades de los Estados Unidos y esos modelos pues, están, como tú dices, están muy, hay una correlación muy buena, muy cercano de que sí podemos tener alta posibilidad de que Chantal toque al territorio dominicano. Las posibilidades en estos momentos actuales, si no hay una variación porque es un fenómeno natural que no lo gobiernan los hombres ni nadie, son altas por el momento de que seamos impactados por la tormenta tropical Chantal. Lo que tenemos que hacer es llevarnos a los boletines oficiales cualquier cambio inesperado del sistema pues, para eso estamos aquí y que nosotros somos servicios meteorológicos, trabajamos las 24 horas, los 365 días del año precisamente para eso, para darle un seguimiento cercano y hasta que Chantal nosotros lo esperemos, es decir, lo venimos siguiendo desde el África y luego entra al Caribe hasta que no sale del territorio dominicano nosotros no podemos dejar solo a Chantal. Bueno, muchísimas gracias, ha sido el subdirector de la Oficina Nacional de Meteorología Miguel Campuzano, nos ha dado una panorámica completa de todo, toda la trayectoria actualmente de esta tormenta tropical Chantal. Jim, retornamos nuevamente contigo y seguimos con la programación de NSDN. Muchas gracias Francisco Medrano y ya para finalizar el tema de Chantal vamos a resaltar un punto muy importante. Este fenómeno atmosférico es muy grande, por ejemplo, tiene vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, pero se extienden los vientos de tormenta tropical desde su centro hacia el noreste a 150 kilómetros. Esto estará implicando que cuando esté ubicado al sur de la República Dominicana, toda la República Dominicana estará bajo los efectos de Chantal. Sea como una tormenta tropical o sea como un huracán categoría 1, este fenómeno atmosférico estará aportando muchas precipitaciones y también ráfagas de viento muy importante en casi todo el territorio dominicano, aunque sean más intensos hacia la costa caribeña. Ana Rocina, estas han sido las últimas informaciones de Chantal. Regreso contigo. 6 kilómetros por hora. Los vientos hace un ratito ya alcanzaron 100 kilómetros por hora. La situación de que es tan inusual eso ha meritado a que el gobierno de los Estados Unidos esté enviando, ha enviado varias veces ya el avión Casaracán desde ayer. Has ofrecido Jim sobre ya la trayectoria y todo el recorrido que ha hecho por parte de las antillas menores y las antillas mayores también la tormenta tropical Chantal. Así que buenas tardes, Miguel, ¿cuál es la posibilidad de que este fenómeno pueda incrementar o disminuir sus fuerzas? Principalmente debido a que ya ha penetrado a las aguas del Caribe Oriental y las aguas en verdad de la superficie del mar en el Caribe están muy elevadas, están por encima de lo que necesita un sistema para seguir desarrollándose. Están ahora mismo actualmente en unos 29 grados Celsius. Ya una vez esté más próximo a la República Dominicana. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Sí, como se señalaba, las posibilidades aunque momentáneas que puedan ocurrir sobre la intensificación de Chantal a un huracán al menos categoría 1, está un punto que indica que Chantal, fíjense que nosotros estamos considerando que Chantal es una tormenta un poco inusual por su movimiento de desplazamiento rápido. Es una sorpresa que se mantenga con una circulación cerrada, moviéndose tan rápido y se está moviendo al oeste, al noroeste a unos 45 grados.